Muchachos han estado practicando por muchos días este vice para presentarles a todos y cada uno de ustedes esta noche Así que yo quisiera que esta noche los recibamos con un fuerte aplauso que se escuchen ¡Venga queridos hermanos! ¡Aplausos! 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 Veniste a recordarme a realitarme tú mi niño aquello estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona ya no me conozco qué pasó conmigo por eso te digo que tú Solo te ves la persona la que me ilusiona la que me emociona y pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte aquí Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un aviso, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!